¡Van a ganar! ¡Ganare! Un día recibió una invitación para correr en Ticero. Fue en Buenos Aires para ver de qué se trataba. Ganó, se entusiasmó y se quedó 27 años. Se convirtió en la figura joven frente a los consagrados de la talla de Luis de Palma, Traverso, Cocho y Satriano. Aprendió a ganar, fue insaciable. A los 25 años logró su primera corona. Se quedó 27 años y con el paso del tiempo su apodo fue cambiando. Quillote, el campeón, al poco tiempo se convirtió en bicampeón. En Río Gallegos 2001 nació Guillermo III. En Marrajo en 2002 lo coronaron Rey de Salto. En 2008 fue quíntuple cuando se llevó la primera Copa de Oro. Tenía mucho más para dar, mucho más por ganar. Y en 2011 logró la sexta corona de su colección. También fue el campeón de suspenso cuando por apenas dos puntos superó a Matías Rossi en aquella recordada definición de 2016. ¡Campeón Orteli! De ahí están avisando entonces la sexta corona de Guillermo Orteli. ¡Terrible! Todo el mundo es de incómodo. Es imposible plasmar en pocos segundos los logros y el legado de Guillermo Orteli. Un fuera de serie que con pasión y dedicación se convirtió en ídolo y tiene un merecido lugar en el Olimpo del turismo carretera. Es el último rutero, el primero en llegar a las 400 carreras, el que se ganó el respeto de todos. Aprendió de monstruos de la década del 90. Ganó y perdió con los pilotos de su generación y batalló con ganas frente a los jóvenes de hoy. Y justamente hoy, para el Guille, es momento de anuncio importante. Algunos dirán, no te vayas campeón. Pero decidan lo que decidan. Y con estas imágenes grabadas en el corazón de los hinchas, habrá quienes contarán hasta siete para decir, ¡Gracias campeón! ¡Gracias por todo!